Somos Eddy. Tenemos a tus personajes favoritos, juegos y mucha diversión. ¡Eddy! ¿Hay buen tiempo para un viaje en barco? ¡Ah! ¡Le soleil! ¡Soleado y cielo azul! Esta de aquí dice gris. ¡Ah! ¿Neblina? ¡Uy! ¡Eddy! ¡Qué importante! Ahora, el segundo ingrediente, los mejillones. Los mejores se encuentran en... la Isla Calavera. ¿Isla Calavera? ¡Oh! ¡Suena muy aterrador! ¡Eso suena como una misión para el Calavera Rosa! En verdad lo es. Pero recuerden, cuando se trata de mejillones, mientras más grandes, más sabrosos. Bueno, eso es todo. ¿Qué se supone que debería decir? Cada uno a sus posiciones. ¡Oh, claro! ¡Cada uno a sus posiciones! ¡Uy! ¡Eddy! ¡Salude al Super Rascador! ¡Solo siéntese y prepárese para despedirse de esa comezón! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí, eso! ¡Un pequeño cosquilleo ahí solo! ¡Oh! ¡Esto es maravilloso! ¡Ahora sé por qué le dicen el Super Rascador! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí, lo logramos! ¡Funciona! ¡Ya gusta! ¡Es asombroso! ¡Eddy! Y ahora un mensaje de Rey ¡Un chéfi impaciente! ¡Con valor oscuro! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Descarga y prueba Eddy! ¡Gratis! ¡Ahora! ¡Eddy! ¡Great Little Humans! ¡Eddy! ¡Eddy!